¡Suscríbete al canal! ¡Pam! La bicicleta, sí chicos, en esta edición de Pokémon volvemos a tener nuestra bicicleta, ¡qué pasada! La verdad es que está muy guapa, podemos ir despacio, incluso podemos ir súper, súper rápido, ya se ha terminado el ir andando a todas partes, vamos a ir con nuestra bicicleta, así que genial, la verdad es que me ha gustado muchísimo, lo he enganchado así de por medio, así que vamos a ver cómo conseguir nuestra bicicleta. Estamos en la ruta número 5, primera parada bastante interesante, sabéis que cuando encuentro algo que merece la pena grabar y enseñaros lo voy a hacer, así que sin más estaríamos en la ruta 5, seguramente vais a estar aquí por tema de vuestra aventura, ¿de acuerdo? Vais a pasar sí o sí y aquí tendríamos lo que sería la guardería Pokémon, todos ya sabemos cómo funciona, aquí dejaríamos nuestro Pokémon, sabéis cómo va el tema y si no ya haríamos otro vídeo y lo explicaría en otro vídeo, pero bueno, el tema de la guardería es un mundo aparte y vamos a ver qué es lo que tenemos dentro, aquí tendríamos a esta señora, vamos a ver qué nos dice, en qué consiste, vale, eso es lo de los cuidados Pokémon, eso ya lo veremos en otra ocasión y esta vamos a ver qué es lo que nos dice, ha sido un Toxel, un Toxel, vale, me encontré un huevo, lo llevé conmigo a cuestas y ha salido un Toxel, ya sabéis que para abrir los huevos tenéis que dar pasos, tenéis que caminar, así que sin más, es lo que ha hecho esta chica, por favor, cuida de él, ha recibido un Toxel, nuevo Pokémon que vamos a cuidar, que vamos a hacer crecer, vamos a ver cómo es, uuuh, qué guapo, ¿no? Me mola, me mola, me mola, tipo eléctrico y veneno, eh, ojo, ojo, eléctrico y veneno, me gusta, me gusta tanto que de hecho lo voy a levelear, vale, que está a nivel 1, pero me imagino que su leveo va a ser bastante rápido y va siendo un low level, así que lo voy a añadir a mi equipo, Pokémon bastante interesante, eléctrico, veneno, ostras, ostras, me hace ganas, eh, de ver, además parece así súper mono, vamos a ver cómo es su evolución y qué vamos a quitar, pues de momento voy a quitar a Jumper, aunque lo quiero en mi equipo a Jumper, pero bueno, de momento vamos a cambiar eléctrico por eléctrico, luego ya cuando haga el corte y demás, ya volveré a colocar todos mis Pokémon como, como tienen que estar, y ya estaría, Toxel, Toxel se ha unido a nuestro equipo, Tox Tox, y ya estaría, bien, 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 toma esto también, dáselo a tus Pokémon, uuuh, qué me das, 5 caramelos XS, así que genial, bien, 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 conseguimos un montón de objetos, eh, la verdad es que estoy encontrando incluso por las rutas, hay un montón de objetos, todo lo que brilla en el mapa, todo lo que brilla contiene un objeto, así que está, está genial, vale, incrementa la experiencia y en las incursiones de Dinamax, ok, perfecto, lo tendremos en cuenta, así que, sin más, vamos a seguir explorando la ruta 5 y a ver qué es lo que... Nueva misión y creo que bastante, bastante interesante, de hecho había parado de grabar porque no pensaba que hubiera nada más interesante, pero he escuchado la palabra, o he leído la palabra bici y ha sido como mis ojos han hecho, ¡pam! le he dado a grabar, me imagino que esto lo que va a hacer va a ser darnos nuestra bicicleta, lo tenemos al lado, lo que sería al lado de la guardería, tenemos que cruzar el puente, vais a tener que pasar por aquí sí o sí en vuestra aventura, así que, sin más, vamos a ver qué es lo que encontramos, vamos a luchar primero contra estos dos, no somos ladrones, necesitamos para perseguir los aspirantes y quitarles todas las ganas de seguir con el desafío, vale, me vais a quitar, nada no me vais a quitar, aunque en tu caso creo que nos vamos a esperar a tener la bici, vale, 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 vamos a darle una palicita, estos dos se merecen, ya sabéis, darles un poco de su medicina a todos estos abusones, ya sabéis, le vamos a meter una paliza y los vamos a dejar en ridículo, venga, zigzagón, vamos a sacarlo, que esta tarde, seguramente, esta tarde me voy a poner, ahora que he visto a zigzagón, a sacar el shiny, ya sé cómo se consiguen los shinies, así que se viene, chicos, se viene video interesante en el canal, ya os digo, ya sé cómo funciona, tengo ganas de ir a investigar, de empezar a hacer mis cadenas, mis cositas, pero bueno, primero quiero avanzar un poquito más en el juego, que es lo que estaba esperando ahora, a tener un level bastante decente para poder hacerlo todo bien y que todo salga correcto y que nos salga el shiny lo más rápido posible, así que por eso estoy avanzando en el juego tan rápido como puedo, para que se venga un vídeo súper épico de cómo conseguir vuestros shinies de manera fácil, así que es lo que tengo en mente. Venga, primero derrotado, subimos de nivel, perfecto, va a sacar a Tielbull, vamos a dejar a nuestro cuervo, este cuervo, me ha sorprendido, la verdad es que no me esperaba a este Pokémon y me gusta, me gusta, me gusta muchísimo, la verdad. Aparte, gracias a él nos hemos pasado el gimnasio entero de planta, así que está genial. Vamos a darle un picotazo, ataque rápido, no creo que me quite mucho, efectivamente. Venga, esto te lo llevas, tampoco he quitado mucho yo, eh. Pensaba que te haría más, vamos a picotear, a picoteo, perdón, va a decir, vamos a atacar y vamos a dar y vamos, y lo he querido decir toda la vez y la verdad es que ha salido bastante desastre. Bien, 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 este sí, este le ha quitado ya bastante, vamos a darle otro picoteo y con esto ya debería de caer. Perfecto, primero terminado, primero liquidado, sube alguno de nivel, uuuh, bien, 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 bien. Toxel nivel 11, eh, lo acabo de pillar ahora en la guardería, nivel 11, eh, poca broma, eh, hostia. Va a subir rápido, va a subir rápido, bien, 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 bien. Vamos a conservar movimientos, no me interesa mucho Moffa, la verdad. Toxel sube a nivel 11, ¿aprendes algo? No, Chutel a 18, vale, perfecto, va subiendo, eh, todo va evolucionando, así que genial, genial. Derrotamos al primero, vamos a ir a por el segundo y a ver qué tal, 1440 pokémonedas, la verdad es que no está nada mal, conseguimos bastantes monedas, yo creo que no recordaba que en los anteriores juegos se ganara tantísimo dinero, eh. También hay muchas cosas en las que gastar, hay muchos trajes, mucha ropa, mucha vestimenta, la verdad es que... No me he puesto mucho a mirar todavía todas estas cosas, pero sí que me he dado cuenta de que hay mucho, ¿no? En cualquier lado donde vas, puedes probarte ropa, accesorios y demás, y bueno, todo esto es un mundo aparte que ya veremos. Vamos a probar con picotazo, no creo que le quite mucho con picotazo, si os soy sincero, creo que no... Que va, tío. Muy poquito, arañazo, buah, él sí que me hace pupita y encima un golpe crítico. Vaya cagada, mmm, es que voy a cambiar de pokémon, iba a decir, le doy otro picotazo, le voy a cambiar de pokémon, tío. Me voy con mi monito, y yo creo que con el monito sí que le vamos a dar pa'l pelo, eh, a este pokémon. Así que, vamos allá. Arañazo, me hace mucho. Nah, 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 un arañazo a mí, nah, hoja afilada. Dime que lo revientas, por favor. Mmm, qué bien, y me anulas el ataque. Mmm, vale, pues... Punzada de rama, o sea... Bueno, ah, es que hoja afilada le hubiera quitado, yo creo que lo hubiera reventado de una con hoja afilada. Yo creo que de una lo hubiera reventado, tío. Venga, vamos a darle otro ramazo. Ahí está. Oh, y no caes, tío. Arañazo, que bueno, me va quitando, eh. Quieras que no... Punzada de rama, venga. El último, ahora sí, ya caes. Ahí está, perfecto. Derrotado. Ganamos puntos de experiencia, perfecto. Karkol, también gran pokémon que me está sorprendiendo. La verdad es que me gusta, me gusta muchísimo. Lo he pillado en la mina, así que está bastante guapo y me está gustando. Tengo ganas de ver cómo va evolucionando y cómo va pillando los ataques, pero la verdad es que me gusta, me gusta muchísimo. Y lo estoy usando, lo estoy usando bastante. Con aspirantes tan fuertes como tú no vamos a conseguir que sea ella la que se lleve la victoria a casa. Ya te enterarás de lo que vale un peine. Ya. Vale. Nos vamos a enterar, no hay ningún problema. Dime que me das la bicicleta, por favor. Mil gracias por tu ayuda, veo que tienes ahí una Pokédex y eso significa que un Rotom te acompaña, perfecto. Deja que te regale esta bici para agradecerte que me hayas salvado. Mejor eso que dejar que se la lleven esos garrulos. Vale, vale, como ya sabrás, la Rotom le pirran los motores. Motor que ve, motor en el que se mete. Y un día se me iluminó la bombilla y pensé... Si le pongo un motor a una bici, fijo que un Rotom se mete dentro. Bastante lógico, la verdad. Vamos a decirle que le entiendo, no tengo ganas de que me lo vuelva a repetir. Así que, ¿qué haces de brazos cruzados? Lo que quiero es que pruebes a montar la bicicleta. Vale, vale, venga, vamos, vamos. Corre, corre. ¿Cómo saco la bicicleta? Monta en bici junto a Rotom y date un voltio. Vale, recibo la bicicleta. ¿Me va a decir cómo se saca? ¿O simplemente tendré que ir al inventario y sacarla? Una bicicleta en la que puede activar el turbo al llevar la Pokémon Rotom incorporado en el motor. Vamos a meter un turbazo de la hostia. Qué guay, ya no tenemos que ir a pata, eh. Va a ser todo muchísimo, muchísimo, muchísimo más rápido. Qué guay, la verdad es que no sabía, no sabía que teníamos bicicleta. Me imaginaba pues lo de siempre, ¿no? Encima de un Pokémon y tal, pero otra vez la bicicleta mola, mola muchísimo. Venga, montar en bici y Rotom es muy sencillo. Basta pulsar el botón más o el botón menos para sacarla del bolsillo. Vale, es una canción, muy bonita la canción. Y sin más, vamos a probarla. Vamos a darle al más. Dime que funciona. Y en movimiento y todo, la puedes sacar en cualquier momento. ¡Oh! Súper épica. Madre mía, me encanta, me encanta. Pues ya está, chicos. Ya tenemos la bicicleta. Ya sabéis vosotros también cómo conseguirla. La verdad es que va a ser parte de vuestra aventura. Tenéis que pasar por aquí sí o sí. Pero bueno, no está de más tenerlo en el canal. Y poquito más. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y si es así, ya sabéis, dadle al like y suscribiros al canal. ¡Adiós!